La tormenta está realmente en el horizonte. Pero nos regocijamos sabiendo que la paz de Dios está con nosotros a todo momento. Me encanta ese himno. Y estábamos nosotros dos cantándolo atrás, calladitos los dos, mientras que el pianista estaba tocando. Y cada vez que la tormenta se despliega en un lugar, la paz del Señor está con su pueblo. Porque la tormenta viene ciertamente. Hay una aceleración rápida de eventos alrededor del mundo. Aún aquí en Bolivia, las cosas se están acelerando rápidamente. La tormenta viene. Pero Dios mira sobre a sus hijos. Y nosotros hoy vamos a estar hablando sobre esa aceleración. Y también vamos a estar hablando de nuestro nuevo hogar que vendrá en el cielo después. Así que les invito a que se nos unan en oración y que inclinen sus rostros, mientras que nosotros oramos acá arrodillados. Querido, amoroso, Padre Celestial. Gracias por esa paz durante la tormenta. Cuando la tormenta surge, nosotros podemos montar sobre ella en tu paz. Anhelamos, Señor, anticipamos nuestro nuevo hogar. Un hogar que tú has preparado para nosotros. Y nosotros pronto viviremos en ese hogar. Elevamos nuestros ojos de los problemas que hay en el mundo hoy y queremos elevarlos a ti. Te agradecemos, Señor, por el cuidado que tú nos das día a día. Tus provisiones para nuestra salud y para nuestra vida. Por tu protección en el camino. Por tu protección en el trabajo. Y también por un bendito sábado que tú das semana tras semana. Y solamente aquellos quienes guardan el séptimo día como día de reposo pueden entender esa paz que tú das. Y a pesar que tienes hijos en todas las iglesias. Oro para que pronto tú puedas traernos juntos. Un rebaño, un pastor. Siguiendote fielmente. Y en obediencia. Para que así podamos llegar a nuestra morada celestial pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los eventos se están acelerando alrededor del mundo. Y tratando de controlar nuestras libertades físicas. Quédate en casa o en cualquier lugar que usted llame casa. Quédate en casa o en cualquier lugar que usted llame casa. Bien sea que usted pueda salir a la tienda o no. Bien sea que usted pueda viajar o no. Bien sea el controlar que usted pueda viajar o no. Controlando el cuerpo, controlando la conciencia. Y todos estos cumplimientos son proféticos. Jesús habló de estas cosas. El aumento en el crimen, en la violencia. De la inmoralidad. De la destrucción de los matrimonios. La destrucción de las familias como una unidad. El mezclar genética animal y genética humana. Tal como en los días de Noé. El unir religión y política. Esto se llama adulterio espiritual. Y a medida que Roma crece en el control de las iglesias cristianas. Esa herida mortal se va sanando. A medida que ella crece en poder por encima de otras religiones. Todos estos eventos, tal como nosotros lo estamos viendo, si no somos ciego. Fueron mencionados por Jesús. Especialmente en Mateo 24, 32. Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a la cerca. Aún a las puertas. Aquellos quienes están velando pueden saber cuando estamos a las puertas. Aquellos quienes están durmiendo nunca sabrán. Ellos creen que tenemos grandes periodos de tiempo. Ellos creen que todo va a volver a la normalidad. Estamos muy cerca de la segunda venida de Jesús. Nos estamos acercando más y más a nuestro hogar celestial. Y es tiempo de que nosotros empecemos a pensar en nuestro hogar celestial. y prepararnos para vivir allí. ¿Se está preparando? ¿O usted está viviendo una vida normal? Ahora, adicionalmente, con estas profecías espirituales, hay también eventos en el mundo físico. Hay muchas personas que están viendo estas cosas y están preocupados. La destrucción rápida de nuestro hogar terrenal. Y a medida que nosotros vemos algunas de estas señales o eventos, por favor, mantenga en su mente que todo esto es el resultado del pecado, del egoísmo, de la avaricia, de Satanás y su gobierno. No es Dios el que está destruyendo la tierra. Satanás lo está haciendo. Pero él quiere echarle la culpa al pueblo de Dios. Y vamos a ver algunos de estos eventos. Estos son el liderazgo de Satanás. La destrucción de la naturaleza la estamos viendo a través de incendios forestales. ¿Quién está destruyendo la tierra? Dios no la está destruyendo. Satanás y su gobierno están destruyendo la tierra. ¿Qué tal la destrucción de nuestros bosques? ¿Qué tal la contaminación de los océanos? Los peces que mueren por millones. Y también ballenas. Y aquí tenemos otro. Los arrefices de coral que están también muriendo. Cuando yo fui a China, eso fue lo que yo vi en una de las ciudades. Usted muy poco puede darse cuenta de los edificios allí. Y ellos están tratando, con todos sus esfuerzos, de tratar de llegar a un punto más limpio. Pero eso fue lo que yo vi. Y lo vi desde el avión a medida que veía la ciudad. Y cuando estaba el avión justamente corriendo en la pista, ahí fue donde yo pude tomar estas fotos. Eventualmente las ciudades sufrirán más y más y se están destruidas. Y eventualmente las ciudades van a sufrir más y más hasta que sean destruidas. Las ciudades van a destruirse. Los pecadores impíos. Y eventualmente cuando Jesús regrese, las ciudades van a ser destruidas totalmente. Y todas estas son señales físicas de que el fin está cerca. La tierra está creciendo como un garmante y se va a ser totalmente destruida. Y la Biblia nos dice que la tierra se envejece y que va a ser destruida totalmente. Ahora, ¿qué tal si hablamos de esclavitud? ¿Será que tenemos hoy día esclavitud o no? ¿O será que la esclavitud era solamente algo de hace 100 años atrás? Hoy día, alrededor del mundo, grandes organizaciones, organizaciones políticas, organizaciones religiosas están tratando de controlar la conciencia y los cuerpos. No solamente estamos hablando del tráfico de mujeres y niños. Estamos hablando del control de toda la humanidad. Muerte es lo que está planeado para aquellos quienes no adoran a Satanás. Las sociedades secretas que motivan a la corrupción, a la mentira, a la violencia, a la avaricia, ellos enseñan que solamente debería haber una población de 400 millones de personas en este día. 7,2 millones de personas están moriendo. Y que deben morir unos 7,2 millones de personas. Y es por eso que estamos viendo la destrucción de la humanidad hoy día. Hay muchas formas de destruir a la humanidad. Usted puede causar hambrunas, Usted puede tener guerras, Usted puede destruir ciudades, Usted también puede tener controles económicos causando así que la gente pueda tener hambre todo el día. Quiero contarles una historia de una amiga llamada Lila. y yo me he referido a ella en sermones anteriormente. Pero ella trabajaba en la parte de control económico. ¿Y cuál era la tarea de Lila? Bueno, por 30 años ella trabajaba para la familia Bergoglio en Argentina. El Papa actual y su familia. ella manejaba las inversiones de esta familia. Su mejor amiga era la hermana del Papa actual. Y finalmente a ella se le dio la tarea de trabajar con el gobierno federal de los Estados Unidos y hacer transferencias de grandes cantidades de dinero entre organizaciones del gobierno y familias de dinero. ella un día me dice hoy tuve que hacer una transferencia de 5 mil millones de dólares. Y esto ella lo hacía diariamente. Y una vez estábamos conversando y ella me hizo una pregunta. David, no entiendo con todo lo que yo hago estoy viendo pero no entiendo por qué la Reserva Federal de los Estados Unidos y por qué ellos están en combinación con el Vaticano trabajando mano a mano ¿por qué ellos destruyen la economía mundial? yo hubiera esperado que la Iglesia del Vaticano mi Iglesia trabajara para la protección de la economía y de las personas pero el Vaticano está destruyendo la economía global y trabajando conjuntamente con la Reserva Federal y muchas personas van a sufrir de hambre por lo que ellos están haciendo y yo le pregunté ¿será que realmente quieres entender? me dijo sí, yo quiero entender yo le dije tengo un amigo que te va a dar un libro y es el conflicto de los siglos nosotros le dimos ese libro y ese libro tiene más de 600 páginas y ella lo leyó en un día de hecho ella estaba en el aeropuerto y ella perdió su vuelo porque estaba leyendo el libro y estaba tan metida en la lectura del libro que ella ni siquiera escuchó cuando la estaban llamando para abordar el avión ese libro cambió su vida y yo quisiera que usted también lo leyera usted sencillamente busca en el internet el gran conflicto y usted puede bajar el libro en audio o también como un pdf nosotros repartimos más de 10.000 copias de este libro a todo color para cada representante de gobierno toda autoridad gubernamental en Bulgaria desde el presidente todo el gabinete el congreso los senadores los alcaldes todas las estaciones de policía escuelas secundarias y universidades todos recibieron una copia y algún día vamos a entender de que ese libro cambió la historia de Bulgaria si usted lee el libro el gran conflicto usted no va a ser el mismo de antes usted quiere entender qué es lo que está ocurriendo detrás del escenario lea el conflicto de los siglos este libro cambió la vida de Lila y ella me dijo nunca más tomaré las decisiones de la forma en que lo he hecho antes ahora entiendo por qué el Vaticano y por qué los Estados Unidos buscan la destrucción de la economía global ella entendió lo que va a venir ahora hay enfermedades también que son esparcidas por el mundo y si bien estas enfermedades fueron soltadas antes ahora van a ser también enviadas con mayor fuerza los hospitales llenos las casas llenas y las cosas están a punto de empeorar y lo más triste es que todo esto está planeado y algunas personas van a tener que estar algún día delante de Dios y dar la explicación de por qué han hecho eso la élite los super millonarios aquellos que son poderosos políticamente quienes se unen para destruir el mundo ellos piensan que están salvando sus vidas ya que tienen alimentos guardados tienen montañas de dinero tienen aviones vehículos y ellos creen que eso los va a salvar pero lo que ellos no saben es lo que dice la Biblia y vamos a leer Apocalipsis 6 del 15 al 17 y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie no es una escena muy hermosa todos los poderosos los millonarios la élite quienes están destruyendo el mundo o apoyando a aquellos quienes lo están haciendo algún día van a tener que rendir cuentas a Dios y todos ellos van a perecer ellos no están salvando sus vidas están destruyendo sus vidas y van a perder todo aquello en los cuales ellos habían puesto sus esperanzas así que esa es la condición del mundo hoy y va a empeorarse pero nosotros vamos a desviar nuestra mirada de esa situación actual y vamos a enfocar nuestra mirada a nuestro hogar futuro ¿cómo es el cielo? no puedo esperar para llegar allí a menos que bueno quizás sea solo una nube y quizás voy a tener un arpa y quizás voy a tener un arpa y capaz entonces por miles de millones de años yo me siente ahí en esa nube con mi arpa aburridamente tocando por miles de millones de años no sé si quiero ir al cielo si cielo significa que es solo una nube pero no es solo una nube es todo aquello que usted ha soñado antes y que ni siquiera usted ha soñado de lo hermoso que es algunas personas piensan que es solamente un lugar espiritual y de hecho los hindúes dentro del budismo llaman a eso nirvana donde es un estado mental usted tiene una estática perfecta ahora ¿será que el cielo es realmente un lugar físico? ¿será que hay alguna evidencia bíblica? vamos a verlo y vamos a leerlo en Primera de Juan vamos entonces a Primera de Juan 3.2 dice lo veremos tal cual es y esa es una promesa nosotros vamos a ver a Dios tal como Él es así que esto no es solamente una idea es un lugar donde nosotros vamos a estar en comunión y contacto vamos a ver a Dios en Marcos 14.25 Jesús promete de que Él no tomaría de esa última copa hasta el día en que nosotros la bebamos juntos en el cielo entonces vamos a beber en el cielo usted se acuerda Jesús dijo no voy a beber de esta copa hasta o de la vid hasta que la beba con ustedes en el cielo ahora Isaías 65 es bastante gráfico edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos yo voy a construir una casa ahora estamos hablando de la nueva tierra en la nueva tierra construiremos en el cielo Dios ya ha construido moradas para que nosotros vivamos allí ahora el cielo no es la nueva tierra eso es un lugar distinto la nueva tierra esta tierra vamos a hallar que esta va a ser renovada ahora si yo voy a construir mi casa que tipo de casa quiero que tipo de casa usted quiere con cual casa sueña usted vamos a ver algunos ejemplos de algunas casas algunas casas hermosas que la gente le gusta que tal si esta en una isla del caribe creo que es en jamaica yo creo que es en jamaica en venezuela no es hermoso en el agua usted puede estar allí tomar comer beber le gustaría vivir en una casa así sería algo hermoso dormir allí unos pocos días ahora vamos a ver otra casa le gustan las montañas aquí vemos una casa bastante cómoda y vemos la vista usted puede ver todas las montañas aquí tenemos otra capaz usted sea de las personas que les guste vivir sobre un lago es hermoso vamos a ver otra quizás a usted le gustan casas grandes una mansión esa no es mi casa no me gustan las casas grandes ahora yo les voy a enseñar por último la que nos gusta más a la tía Becky y a mí quizás usted quiera vivir en una cueva ¿qué tal una casa en una cueva? ahora si usted va a vivir en una cueva esa es una casa muy linda ahora ¿qué tal si a usted le gustaría vivir cerca de una cascada? aquí usted puede ver puede escuchar el agua cayendo todo el día y eso nos pone a dormir un poco cuando estamos escuchando el agua cayendo y yo sé que muchos de ustedes puedo ver sus rostros sonriendo al ver estas moradas ahora esta es una casa similar a lo que nosotros encontramos en Noruega en estas casas ellos actualmente colocan pasto en el techo de las casas ahora ¿será que usted le gustaría vivir en una cabina en una cabaña pequeña así en Noruega? ¿le gusta la idea? dice quizás de vacación ahora nuestra favorita es la siguiente y Becky y yo ya saben crecimos en la selva y si nosotros tuviéramos que vivir en una escogeríamos en esta una casa en el árbol en la selva esta es nuestra casa favorita usted puede ver a los leopardos caminando por debajo de su casa y también ve a los loros que vienen a su casa ahora esa es nuestra casa favorita ahora ¿qué tipo de hogar usted va a construir en la nueva tierra? imagina eso ¿será que usted quiere perderse la nueva tierra? ¿está usted dispuesto a venderse corto por unos pocos años? capaz a usted le ofrezcan dinero capaz alguien le diga si usted no estudia en sábado usted no va a alcanzar una educación si usted no trabaja el séptimo día el sábado entonces usted va a perder su trabajo y si usted no está dispuesto a vender su conciencia usted no va a poder comprar y vender y usted diga en ese momento bueno ¿qué es la eternidad? ¿qué es el cielo? la nueva tierra yo necesito comprar arroz y frijoles ¿por qué usted cambiaría la eternidad en una nueva tierra el cielo por arroz y frijoles? y a nosotros se nos ha dicho que la vida que tuvieron Adán y Eva en el Edén antes del pecado va a ser una vida similar a la que nosotros tendremos en la nueva tierra ahora uno de nuestros camarógrafos aquí su nombre es Miguel él estaba toda la semana pasada plantando en la montaña y él estaba allí con su asadón y estaba sembrando pero en Edén en la nueva tierra no va a ser un trabajo pesado la tierra va a sobreabundar de fertilidad y de frutos ayer yo fui a visitar a nuestros vecinos y ellos me dijeron por favor venga porque vamos a estar cosechando durazno y también pimentones y tomates y calabacines y cuando usted venga nosotros le vamos a dar de lo que usted necesite ahora yo fui ahí varias veces así que yo espero que esperar pero las personas quienes me acompañaban en el vehículo en ese momento ellos nunca habían estado allí antes y ellos estaban viendo mira todos los duraznos se están cayendo y él les dijo pero alcánzalo agárrenlo coja los duraznos porque si no se van a podrir tienen una cesta bueno si tengo algunas bolsas entonces traiga sus bolsas y las va a llenar de pimentón y unos pimentones grandotes trajiste una bolsa para tomates y para el calabacín así que saqué otra bolsa y más bolsa y finalmente dije terminaste de cosechar la papa si la vendimos la semana pasada y le dije te importa si yo voy y cojo algo del residuo y él me dijo crees que haya quedado algo y me dice solamente hay pequeñitas así que llenamos media bolsa con papitas y que van a ser muy deliciosas cuando las pongamos en una sopa que vecinos tan maravillosos tenemos y estoy muy agradecido por ellos pero en el cielo perdón en la nueva tierra vamos a tener nuestras huertas vamos a cultivar no es realmente posible saber cuán hermoso era el Edén pero ahí estaba el primer John que estaba buscando es que de orden aquí me voy back ahí vamos aquí es una concepción de lo que alguien pensó el jardín y aquí vemos una concepción artística de lo que este autor se imagina del jardín del jardín del Edén de este pintor aquí hay otra y aquí este pintor él se imaginó de esta forma como era el Edén pero vamos a ver ahora unas frescos reales vamos a ver huertas reales vamos a tratar de imaginarnos un poco qué les parece este jardín le gustaría vivir allí yo veo todos sonrientes qué tal aquí hay otro qué país es este Holanda vamos a ver otro ante Becky le gustaría este porque ella le gusta subir y bajar escaleras es buen ejercicio quieren ver más jardines es algo que solamente podemos imaginar porque nunca hemos estado en el vuelco de Edén pero en la nueva tierra usted va a poder hacer su propio jardín así que lo que estamos viendo acá es sencillamente una sombra de la belleza en un mundo perfecto aquí hay también un jardín muy hermoso y vemos allí que obviamente los árboles han sido allí plantados aquí vemos un jardín en el cual usted puede caminar allí también vemos otro muy hermoso me gusta bastante el puente y mira los colores parece que alguien lo hubiera pintado y esto es sencillamente en el mundo defectivo defectuoso que tenemos hoy día ahora ¿será que esto puede llevar su mente a cómo era Edén saben que también va a haber música en el cielo ¿y cómo sabemos eso? porque los ángeles cantan los ángeles cantaron a los pastores cuando Jesús vino a la tierra y ellos escucharon una música hermosa y los ángeles se regocijaron por el hecho de que Jesús vino a la tierra y cuando Jesús venga la segunda vez ellos van a venir con trompetas y usted se puede imaginar cómo eso va a sonar en una tonada perfecta ahora yo tengo una hermana en Australia y por qué porque por muchos años el tío David ha estado enseñando que nosotros debemos parar de escuchar la música del mundo y escuchar música celestial sin batería ni con ritmos mundanos no bailar como el mundo nosotros adoramos es música sacra tiene melodía tiene armonía y tiene un ritmo que se mantiene pero es música sacra música celestial así que esta hermana en Australia comenzó a orar y ella me dijo ella decía señor yo quisiera conocer esa música celestial pero hasta que llegue al cielo capaz nunca antes sepa qué es esa música pero si es tu voluntad por favor deja que yo escuche un poco de ella así que ella salió para colgar su ropa y mientras ella estaba colgando su ropa ella escuchó música en su casa y nunca antes había escuchado ese tipo de música y yo dije tengo que saber qué es de dónde viene yo no dejé encendida ninguna radio ni tampoco la televisión así que ella dejó su ropa allí se fue corriendo a la casa y tan pronto como ella abrió la puerta vio un ángel en su sala sus alas estaban dobladas sus manos también estaban dobladas y su cabeza estaba inclinada y ella se dio cuenta de que él estaba adorando inmediatamente ella se arrodilla al lado del ángel cerró sus ojos pero ella me dice que ella aún podía visualizar el ángel aún con los ojos cerrados y estuvo allí por dos horas y a medida que pasaba el tiempo ella dice tengo que regresar a donde tenía la ropa y ella dice durante ese periodo de dos horas todo el coro celestial estaba cantando y ella estaba escuchando esa música celestial y dice su corazón estaba tan lleno de gozo finalmente le dijo señor tengo que regresar a donde tengo mi ropa será que puedo retirarme y allí se desvaneció la música el ángel desapareció ella abrió sus ojos y en la pantalla de su televisor había dos palabras música celestial yo nunca he escuchado música celestial pero ella sí y ella le pidió a Dios escucharla y Dios le permitió ahora vamos a leer aquí del espíritu de profecía y esto viene de Maranatha página 361 música incomparable se titula se me mostró el orden el perfecto orden del cielo y me sentí extasiada cuando escuché allá esa música perfecta después de salir de la visión dice Elena de White el canto de aquí me pareció áspero y discordante he visto grupos de ángeles que formaban un rectángulo cada uno de los cuales tenía un arpa de oro en el extremo del arpa había un instrumento para afinarla o cambiar los tonos sus dedos no tañían las cuerdas con descuido sino que tocaban diferentes cuerdas para producir distintos sonidos hay un ángel que siempre dirige que toca primero el arpa y da la nota y luego todos se unen en la rica y perfecta música del cielo no se la puede describir es una melodía divina celestial en tanto que de todos los rostros resplandece la imagen de Jesús que brilla con gloria indescriptible y esto no suena como un mundo espiritual esto suena como un mundo real un mundo físico ahora vamos a ver algunas de las actividades que tendremos en la nueva tierra y nuevamente vamos a escuchar de la hermana Helena de White que en visión fue llevada al cielo en la tierra renovada los redimidos participarán de las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio se vivirá la existencia del Edén en huertos y campos allí vi bellísimas casas que parecían de plata sostenidas por cuatro columnas engastadas de preciosas perlas muy admirables a la vista estaban destinadas a ser residencias de los santos en cada una había un anaquel de oro vi a muchos santos que entraban en las casas y quitándose las resplandecientes coronas las colocaban sobre el anaquel después salían al campo contigo a las casas para hacer algo con la tierra aunque no hay modo alguno para cultivarla como hacemos ahora una gloriosa luz circundaba sus cabezas y estaba continuamente alabando a Dios toda facultad será desarrollada toda capacidad aumentada la adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías las mayores empresas podrán llevarse a cabo satisfacerse las aspiraciones más sublimes realizarse las más encumbradas ambiciones y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar nuevas maravillas que admirar nuevas verdades que comprender nuevos objetos que aguden que agusen las facultades del espíritu del alma y del cuerpo ¿será que esto es hermoso? aspiraciones sin límite nuevos desarrollos todo aquello que usted ha soñado usted puede hacer y todos serán santos alabando a Dios y esto no lo quiero perder por nada usted tiene algunas elecciones que hacer Dios promete que todo el dolor en esta tierra que toda la maldad en esta tierra todo pecado todos pecadores el diablo y sus ángeles serán destruidos él promete que él hará todas las cosas nuevas Apocalipsis 21.5 y él que se siente en el trono dijo que hago todas las cosas nuevas y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y también dijo en 1 Corintios 2.9 ojo no vio ni oído ni han subido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman allí están las promesas usted usted tiene que recibirla usted nunca ha visto yo nunca lo he visto nunca he escuchado ni tampoco he soñado y usted tampoco ha soñado lo que Dios ha preparado para aquellos para aquellos quienes le aman y le obedecen ahora Satanás va a tratar de hacer todo lo que esté a su mano todo lo que sea posible para tratar de destruir en usted esos sueños Satanás hará milagros para que usted pueda ser engañado Satanás va a poner presión política sobre usted va a amenazarle a que sus bienes sean confiscados va a tratar de quitar sus libertades va a tratar de amenazar con prisión quizás con muerte pero Jesús dice sed fiel hasta la muerte yo os daré la corona y para aquel que vence Dios tiene un lugar en su trono para esa persona Jesús viene muy pronto muy pronto y la pregunta es ¿estás dispuesto a prepararte hoy a estudiar la palabra de Dios? ¿estás dispuesto a obedecer lo que Dios dice sin importar las consecuencias? si usted pierde su libertad si usted pierde su vida si usted pierde su trabajo si usted pierde su reputación ¿estás dispuesto a la eternidad la espera? cosas que usted nunca ha visto cosas que usted nunca ha escuchado ni tampoco que usted ha pensado o imaginado están esperando para los hijos de Dios por favor esté dispuesto para ir todo el camino con el Señor no importa el costo porque muy pronto iremos a casa ahora en este momento vamos a escuchar una música especial el Señor está por venir qué canción de la hermosa vamos a prepararnos Jesús va a venir yo ya me he decidido ¿será que usted se ha decidido? cueste lo que cueste seamos fieles a Dios y heredemos la heredad para el pueblo de Dios no sacrifiquen cualquier cosa para perder esto todo lo que usted tenga délo por el privilegio de vivir con Dios para siempre yo les invito a que inclinen sus rostros para orar Padre Celestial esta mañana te agradecemos por esta promesa que nos has dado que harás todas las cosas nuevas incluso un corazón que es nuevo necesitamos una mente nueva necesitamos Señor nuevos cuerpos estos cuerpos se están desgastando y no solamente necesitamos un nuevo hogar necesitamos un nuevo cuerpo y uno eterno perfectamente para que podamos vivir contigo para siempre y tú prometes que así lo harás y a cada una de las personas que nos acompañan hoy que esa promesa sea cumplida en ellos también bendice a nuestros vecinos bendice a quienes están mirando hoy a nuestros seres queridos también está con aquellos con quienes trabajamos y también te agradecemos Señor por todas aquellas personas que hacen un sacrificio para que podamos tener este programa cada semana esta semana nuevamente proviste para nuestras necesidades y por esto queremos agradecerte la próxima semana está en tus manos y sabemos que tú lo harás nuevamente así que Señor te agradecemos por todo ese cuidado amoroso sobre nosotros y también te pedimos que nos cuides en el futuro así como lo has hecho en el pasado en el nombre de Jesús oramos y te agradecemos amén 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 y Gracias.